¡Aquí va lo bueno! ¡Al rojo vivo! ¡Aquí va lo bueno! Una china se olvidó y una china se olvidó Su calzón en la cocina, su calzón en la cocina Vino el gato y lo comió, vino el gato y lo comió Pensando que era asesina, pensando que era asesina Con todo respeto Otra china se miraba, otra china se miraba Su cuestión en una lata, su cuestión en una lata Y llorando se decía, y llorando se decía Se acabó la gana plata, se acabó la gana plata Con todo respeto Cuando se muera mi suegra, cuando se muera mi suegra Se miraba y una gorda se miraba Su barriga en un espejo Su barriga en un espejo Y muy triste se decía Y muy triste se decía Que rugado es del pellejo Que rugado es del pellejo Chiqui chiqui por arriba Chiqui chiqui por abajo Ahora tienes que pasarte toda la noche a ver Chiqui chiqui por arriba Chiqui chiqui por abajo Ahora tienes que pasarte toda la noche a ver Chiqui 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 chiqui